¡Todo pasa! Juan Emil, Germán Pérez Gracias por la invitación una vez más Pero un arranque distinto, si bien hay mucho tema para hablar ¿No? Quedó el partido de Argentina, mirá lo viejo que nos quedó del día viernes Mañana hay otro Bueno, la noticia tremenda de Taylor Hawking De Enrique Pinti, los Oscars Tenemos mucho Pero esto es hacer, lo que va a pasar ahora es hacer un gol tempranero Rabiosa actualidad Porque nos vamos a su casa Me dan ganas de decir en Santiago de Chile, pensé que está acá A saludar a Benja Vicuña Hola Benja, querido, acá Matías Clemente Todo el equipo de Todo Pasa, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Matías Clemente, ¿cómo va? Bien, muy contento de estar conectados con vos Que estás arrancando Otra vez presentando programa Otra vez la tira, el horario central Telefe Y el primero de nosotros, contame un poquito, vendémelo Bueno, ¿qué te puedo decir? Felices, contentos Esta serie tira arrancó el lunes pasado Nos está yendo muy bien Con una historia diferente, distinta Una historia que habla sobre un grupo de amigos Y una noticia que los deja Que es un cachetazo de la vida Una noticia que tiene que ver con la enfermedad de uno de ellos Y ver cómo este grupo Se afianza Cómo nace la solidaridad La amistad Pero también cómo para todo ese entorno Empieza a correr el tiempo Y cada uno de ellos empieza a activar ciertas cosas que tenían dormidas Como ya sean sus vínculos familiares, de pareja En el caso de Jorge Lina Rusi, su personaje que decide ser mamá Otro personaje que es Damián de Santos Que también después de mucho tiempo decide contarle a su pareja O más bien contarse a sí mismo su condición sexual Su homosexualidad El caso de Luciano Y el rollo que tiene también Que con lo difícil Luciano Castro Y el rollo lo difícil que es mantener una pareja Mercedes Funes Que es una excelente actriz Que ya habíamos trabajado en Atav Con su pareja Que hace Sebastián Presta Que es muy talentoso Muy talentoso Muy gracioso Bueno, nada Es una serie Es un Como le dicen Un drama Es un drama Con elementos de comedia O una comedia Con elementos dramáticos Y que está funcionando muy bien Gracias a Dios Y que inspire en vos Digo, desde la idea Que te lo contaron ¿Cuál es También aportás Una mirada Hacés comentarios Hasta la lectura De cuando te llegan los primeros guiones Los primeros diálogos Quiero saber íntimamente Cómo Cómo te Te toca Y qué Y digamos Te atraviesa La temática Porque contaste una paleta De problemas Enorme Absolutamente enorme Pero siempre con algo central Es que claro Efectivamente A ver ¿Por qué me hago cargo? Y por qué me pega de fondo Porque es una serie Que habla sobre la crisis Y los 40 años Los 40 años Es una etapa Bisagra Es una edad bisagra Movilizante Es una etapa En donde Hay muchas preguntas Es una etapa de crisis Pero a la vez también Es un segundo tiempo Llevándolo a la metáfora Analogía Futbolera Donde uno también Puede resistir Y hacer ciertos cambios Y por supuesto Que en lo personal Mi personaje Que sufre una enfermedad terminal Y que se tiene que enfrentar A la muerte Para mí es algo Con lo que convivo Es algo que En algo Uno va capitalizando Como actor Tu biografía Tus experiencias No es en vano Mis 43 años Y lo que viví Y lo que experimenté Entonces Son personajes Que te dan La posibilidad De imprimir Tu sapiencia Que te da La oportunidad También De otorgar Como vos dijiste Muy bien Un punto de vista En el caso También Porque genera mucha empatía Todos vivimos Situaciones Donde un grupo De amigos Tiene que afiatarse Por una situación Extrema Entonces Eso Básicamente Para mí Es un desafío Muy grande Que a mis 43 años Vienen personajes Cada vez más ricos Más interesantes Más profundos En el caso De este Santiago No solo es el tema De la enfermedad Tino que también Hay un pendiente Con el amor de su vida El amor de adolescencia Con Paula Crum También Tratar de recomponer El vínculo Con su padre Que es un reportero gráfico Que sacó fotos En el mundial De Chile El 62 También el tema De recomponer El vínculo Con su hija Adolescente Entonces nada Es muy interesante Atractivo Y estimulante Para mí como actor Tener personajes Que ya me exijan Ese nivel De profundidad Venja acá Clemente Che Yo tengo 44 Y me obsesiona Un poquito El tema De la crisis De los 40 Porque Yo siento que a mí Me apareció de repente Y busco identificar En qué la encuentro A veces la encuentro A veces no la encuentro Esa es la verdad Pero me gustaría Preguntarte a vos Si tuviste crisis De los 40 Si la tenés Y dónde Notás Esos pequeños detalles Que decís Che esto puede llegar A ser crisis De los 40 Y para mí Sí A mí me pegó Muy fuerte Por supuesto Me pegó Desde el punto de vista De que sentís Que ya llevas Un camino largo No menor En donde también Los cartuchos De los errores O las equivocaciones Ya Pasan De ser novedad A ser patológicos En donde también Sentís como La obligación De tener que Elegir Vivir y vivir bien Y alejarte De ciertas zonas tóxicas Llámense vínculos Llámense cosas Llámense relaciones Personas Actividades ¿Se entiende? Como Creo que es una edad De decisiones Claro Yo sé que está Más vinculado A una A esta cosa Superflua Que a veces Pensamos que La crisis de los 40 Tiene que ver Con que te ves Más gordo O más pelado No pasa por ahí Creo que es una cosa Bastante más Estructural O si hiciste Las cosas que creías Que ibas a hacer Para mí Es una de las mayores Tu pasar económico Digo Yo pensaba Que a los 40 Iba a haber hecho Esto y esto Y no lo hice Para mí Es una de las principales Sí 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 Una de las principales Creo que tiene que ver Con eso Con darse cuenta Si estás viviendo La vida Que soñaste O que pensaste También Creo que nos empieza A correr Que uno de los Disparadores De la serie Nos empieza a correr El tiempo Y uno dice Bueno Chicos Hay que empezar A vivir Porque esto No es eterno Se acaba Se acaba Perdonen Esto es Radio en vivo Estamos en casa Que viene un perro Un niño Hola ¿Con quién estamos ahora? Esta es Magnolia Hola Magnolia Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Anda conmigo Más o menos Porque Chao ¿De qué estás disfrazada? ¿De qué estás disfrazada? Bueno Porque no está Estuvo Está como todos los niños Con un virus Con mucha tos Con fiebre Y de hecho Ayer estuvimos en la clínica Ahí de urgencia Así que hoy día No salgo al cole ¿Por qué con mi té? ¿Vos? Qué bueno Muy bueno Dale mi amor Dale Mirá Hablando de la crisis De los 40 Y te aparece un niño Caminando Una niña Caminando por ahí Una señal Dale Mi amor Chao Perdonen No está bárbaro Es un remomento Interrumpe la vida Como los mismos 40 Claro No total Y digo Y pusiste en práctica Algo de todo esto Porque es muy fácil Decirlo Y exhibirlo Y demás Pero después Uno tiene que tomar decisiones Y a veces se encuentra Con los mismos problemas Con las mismas malas decisiones Digo ¿Qué cosa aprendiste Que si no haces más? Mira Estoy en un Estoy en un intento Profundo Para poder Disfrutar lo que hago Esto yo creo que Muchas personas Me van a entender Disfrutar el momento Yo sé que está muy manoseado El término Del chubí Del presente De abrazar el presente Como un regalo Pero como eso Se nos olvida Constantemente Si hago un esfuerzo Por lo menos Disfrutar mi trabajo Porque Esa gente que dice No Si la actuación Es un hobby Digo de mi hobby No Es un trabajo Me levanto a las 7 de la mañana Voy Estoy 12 horas laburando Es un esfuerzo Pero intento estar ahí Estar Disfrutar Ahora estoy filmando Una película en Mendoza De hecho Ahora me voy en la noche Y significa estar lejos De mis hijos Significa estar Muchas veces En condiciones Que son difíciles Bajo el sol 10, 12 horas Como te digo En un lugar En este caso En la montaña Desértico Y trato de estar ahí Disfrutar Conectarme Con el por qué Estoy haciendo este tipo De proyectos En mi caso De sentirme un afortunado Pero eso Estar ahí Y no estar con la cabeza acá Extrañando a mis hijos No estar con la cabeza En el proyecto que viene Me pasó mucho Antes de mis 40 Y 3 Que sufría como una ansiedad constante Que estaba atrás o adelante Estaba en una nostalgia profunda De los 20 O estaba pensando Que iba a pasar más adelante Y hoy Estoy En este esfuerzo Que no puedo No hacerle el guiño A la tira Que está al aire Que es el primero de nosotros Que estoy tratando De vivir el momento Y tratar de resolver los problemas Y ocuparme de los problemas No patear más las cosas Y ocuparme De ese tipo de cosas Está buenísimo Si habláramos con el presidente de Chile Nos diría lo mismo Estoy en el momento De ocuparme de las cosas Te quiero preguntar Por Gabriel Boric Y por este momento Chileno Que nos despierta Una esperanza enorme Un líder Con una mirada más humanitaria Con una tendencia de izquierda Pero bastante diferente Por lo menos En los enunciados En los títulos A No sé A lo que ha habido En el último tiempo En la región Me interesa saber Cuál es tu mirada De un presidente Tan joven Con un perfil tan distinto A lo que hubo En la historia latinoamericana Sí Bueno, primero Yo celebro La renovación De castas políticas También Que aparezca gente nueva En este caso Ellos Porque digo Es un grupo Que proviene Del movimiento estudiantil Son personas Que vienen a cambiar Un Chile Que despertó Un Chile Que se movilizó Y un Chile Que quiere algo mejor En el caso de Boric Creo que últimamente Fue muy bien recibido Incluso por las personas Que no votaron por él Eso habla muy bien De la calidad republicana Y democrática Desde mi país Esta última semana Hoy Aparecieron números Que claro Bajó un 10% De aprobación Como en esta especie De luna de miel Desde que tomó el cargo Porque hubo conflictos También en el sur En la Araucanía Con el conflicto mapuche Es muy difícil Gobernar Sobre todo Entendiendo también Este conflicto mundial ¿Verdad? De la crisis De la invasión a Ucrania O sea No la tiene fácil Ayer de hecho O a ver Antes de ayer Hubieron manifestaciones Perdón Sigue existiendo El mismo vandalismo La misma destrucción En las manifestaciones En Santiago de Chile Con las mismas ocasiones De violencia Entre la policía armada Y los manifestantes Entonces Es mucho más complejo De lo que imaginamos Yo te quiero llevar a Ya te pregunté Por la crisis de los 40 Y te voy a llevar A otro tema Quizás un poquito difícil Pero es preguntarte Por la selección de Chile Y preguntarte ¿Cómo la ves? Sí, perdón por esta pregunta Sé que es una pregunta Muy dura Pero te lo quiero preguntar Porque Nada La seguimos No te dijeron que No te dijeron que de eso No hablo Sí, me imaginaba Me imaginaba Cómo se llena con El meme permanente Que es Ahí voy No como Chile que no va Es permanente la gastada Y teniendo el equipo que tienen Porque no es que tienen Un equipo que no debería clasificar Tenés a Alexis Y a Vidal Generacional Sí, no Lo más terrible Lo más terrible Es que sí Es el fin de una era De una generación dorada Alexis Arturo Vidal Bravo El Pitbull Bueno Charlie Sarang Bueno Tanto Tanto Que realmente Yo creo que aquí Ya definitivamente Termina Ese ciclo Faltó una Falta renovación Hoy tendría que ser Un milagro ¿Verdad? Que lo veo muy lejano Y me da pena Por mis hijos Que les había dicho Que si Chile iba al Mundial Los invitaba a todos Parece que Lo vamos a ver aquí De Tandil Bueno Pero de qué equipo ¿De qué equipo sos vos? Benjamín Viniste acá Simpatizaste con Tigre Después te tiró River Después el día El gas pimienta Estabas viendo a Boca Explícame Me gusta ir a la cancha Y he visitado Todas las canchas Y he tenido la suerte Por ejemplo Estuve en Racing Cuando salieron campeones Que fue espectacular Que estaba en la bombonera Efectivamente tuve la mala suerte Que me tocó Con el tema Del gas pimienta Y que fue traumático Para uno de mis hijos Que después de ahí Quiso incluso cambiarse de equipo Al Monumental Fui mucho Porque me gusta el fútbol Y porque quedaba cerca De mi casa Que yo vivía en Núñez Pero no Yo tengo un solo equipo Que es Colo-Colo Y se acabó Está en un gran momento Y está en la zona de River Claro Está en la zona de River Y está muy dominante en Chile Usted está en la zona nuestra Bueno Pero el técnico de Colo-Colo Dijo River es candidato a campeón Bueno No sé Va a ser difícil Van a ser un par de semanitas Que me voy a tener que Ocetar de las redes Que voy a tener que Un poquito replegarme Voy a cambiar un poquito De tema también Y preguntarte ¿Cómo te llevas? Por favor, te lo pido Ok, ok ¿Cómo te llevas con el lugar Que ocupás siendo una persona Tan conocida Y que probablemente Cualquier cosa que digas Repercuta? ¿Cómo te llevas con eso? Con esa No sé si es responsabilidad La palabra Pero también que Significa Lo que vos digas Algo va a significar Te van a escuchar Acá Y en tu país también No porque este no lo sea Pero se entiende, ¿no? Sí Mira Eso siempre fue muy consciente De ese De esa responsabilidad Slash Poder Por lo mismo Lo utilicé Como embajador de UNICEF Que soy hace 14 años Para emprender Campaña Para concientizar Para darle forma Un poquito Justamente A esa A esa tremenda responsabilidad Que es decir Y poder generar también Tendencias O conciencia Pero En el caso De lo que yo creo Que también me lo estás preguntando Que es que de repente Uno diga algo Ya sea una pavada Ya sea una pavada O un comentario En una entrevista Que también es parte De mi trabajo Y que luego sea Se viralicen portales Y eso Nada A veces lo veo Con pudor A veces lo veo Con distancia A veces me molesta Yo creo que Y llevándolo un poco Al discurso ayer De Willie Smith Que vimos todos Veía ahora también Un pedacito Un extracto De ver como un monstruo Un tipo tan grosso Y elevado Ganador de un Oscar Que todos respetamos Y admiramos Como el tipo Entre lágrimas Ayer dice Que parte del business Para él Un business Para nosotros La industria Lo que sea Es tener que soportar Que digan locuras de ti O sea Imagínate que a él le pasa Desde su lugar Desde ese lugar Que uno piensa Que son seres Que están sobre el bien Y el mal Y nada Ahí te das cuenta Que esas cosas duelen Molestan Y perjudican Y en el caso de él Se refería a eso Por supuesto Que me imagino Porque a miles de ocasiones En donde se habló De su vida privada Y bueno Lo de ayer Llevándolo al tema Eso me pareció Sacadísimo Y fue un error Fue bien impresionante Yo de hecho Hasta el último minuto Creo que todos Hicimos lo mismo Lo que estábamos viendo En vivo El show Quisimos saber Si era parte Un paso de comedia O era real A vos te han tocado Atravesar temas Delicadísimos Siendo recontra público Y te has manejado Siempre con muchísima calma Lo cual no implica Que no te hayan dolido Argumentaciones Explicaciones Frases que no dijiste Puestas entre comillas Y demás Pero nunca te veo No te veo No te veo con una reacción Que es que en realidad Chris Rock Chris Rock Chris Rock Ya parece que tuvo un affair Con la mujer de Cosos Ya se te arma Un puterío gigantesco Entonces Un acto Del viejo oeste Para justiciar La boca sucia De alguien Le terminó saliendo Como el culo Creo yo Nadie quiere estar En la boca de todos Perdón mi amor No te puedo abrir Porque estoy haciendo Una entrevista Abril 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres con vos? ¿Quieres con vos? Quieres con vos A UPA Solo te va a interrumpir Mientras hables Y te va a hacer preguntas De quiénes somos Venga Si tampoco voy a decir Nada muy interesante No te lo puedo abrir ¿Por qué? Habla de decir Sacame esos señores Y ponerle los dibujitos Poneme a topa No, bueno Y vos sos de la generación La última generación Y si pienso En Chile No sé Porque lo hago Más conservador Que la Argentina En algunas cosas Que le tuvo miedo A los padres Y la primera generación Que le tiene miedo A los hijos Digamos Somos esclavos De nuestros hijos Y fuimos víctimas De nuestros padres Eso también es parte De la crisis de los 40 Mientras Leata Absolutamente Todo con un chupetín Con tu hijo Era el respeto Que no se caliente No, vos fuiste actor Encima te plantaste Frente a la familia La autoridad Hoy somos rehenes Y esclavos De nuestros hijos Porque así lo elegimos Porque elegimos disfrutarlo También Bueno, ¿qué te puedo decir? Esta es una lucha constante La verdad Que nadie nos enseña A ser padres Es un aprendizaje Medio autodidacta Del día a día Si sabemos lo que no queremos Igual en nosotros También hay una deconstrucción Y nos habitan Ciertos malos hábitos A mí se me escapan Malas palabras Se me escapa De repente Una mala reacción Y tus hijos Con 7, 8, 9, 10 años Te plantan Te plantan al toque Papá A mí no me decís Una mala palabra Y eso está muy bien Eso habla muy bien De las nuevas generaciones De lo que están mamando No tengo idea En el colegio En la calle En la casa Incluso Tengo amigos Que por ahí siempre Le dicen a los papás Che, te voy a denunciar Unicef Te voy a denunciar A la policía Porque el papá No tengo idea Dice Anda, apaga la tele Y anda a acostarte No me hable fuerte A mí ¿Viste? Como que Entonces Mi hija me hace bueno Mi hija me dice Violencia de género Violencia de género Todo en un plan gracioso Pero bueno Me lo dice Claro, claro, claro No, no, no Sí, sí Es tremendo Pero bueno Nada Está clarísimo Que es muchísimo mejor Creo yo Que lo que nosotros vivimos En donde Eran generaciones más frías En donde Por ahí Se les pasó la mano Nada Con los Como decimos en Chile Con los tates quietos Con la violencia Con una forma de educar Que era muy rígida Y estructurada Y creo que hoy Somos mucho más flexibles Pero Me siento parte De una generación bisagra En donde todavía Tenemos malos hábitos Y Y cosas para Desandar Tuyas propias Te lo pregunto A partir de tu experiencia En colegios religiosos Haber ido muchos años A colegios religiosos Probablemente Te sacan formateado De una manera particular Con No sé Con la culpa Con el miedo Al Dios que te castiga Y demás Digo ¿Cómo te has manejado Con eso? ¿Lograste desandar ese camino? ¿Romperlo? ¿Te quedaron algunas esquirlas? Qué difícil Mira, sí Es una parte fundamental De mi vida Creo que lo mejor Que me quedó De ese paso Por un colegio Así Tan Tan conservador Es Es La acción Solidaria Era un colegio Que En el invierno Nos llevaba A todos A trabajar A las villas A ayudar Con las inundaciones O sea En ese sentido Conocí el mejor lado De la acción cristiana Que era ponerse En el lugar del otro Pero sí También Está la culpa Está también Ciertas cosas Que vi Como Hay algunos sacerdotes Incluso de mi colegio Que fueron denunciados Por Por abusos Y hay un caso Peor aún De un rector De mi colegio El padre Joanón Que Se vio metido En una polémica Muy grande Que el señor Lo que hacía Este padre Joanón Era que Acompañaba A niñas De la alta sociedad En sus embarazos Y coordinado Con sus padres Nacían estos bebés Y le decían A la niña En cuestión De 17 18 años 16 años Le decían Tu bebé Nació muerto Y él Los entregaba En adopción Con esto Él hasta el día de hoy Sigue creyendo Que hizo un bien Que es Abrazar la vida Lo que no entendió El señor Que de paso Con esta decisión Que él que pensaba Que era divina Y celestial Le estaba traumando La vida A una niña Que sabía Que había perdido Un hijo Bueno Todo esto Se explotó Y ya es un caso Que está en la ley Y que efectivamente Ya de hecho Se van a hacer películas Sobre esto y todo Y nada Es una cagada Muy grande Y los hijos Se están reconociendo Y buscando a sus madres Bueno Todo eso Son cosas Que son esquirlas Como dices vos Pero por ejemplo En mi caso Puntual Si bien he tenido Una búsqueda Muy intensa En la espiritualidad En la religión Converso Constantemente Con el judaísmo Incluso con Con todo tipo Religiones Con el islam He tratado de entender Con el budismo He tratado de entender Cada una de ellas Y recoger lo mejor Pero al final Reconozco Que cuando tengo Mucho frío Y miedo Mi lugar Mi referente Sigue siendo Ese paradigma Cristiano Independiente Independiente Que yo tenga Un dolor Por las cosas Que he visto Porque soy una persona Crítica Grande Adulta Que me doy cuenta De los errores Y las grietas De la institución O yo puedo Nada No estar de acuerdo Con muchísimas cosas Pero finalmente En el foro Más profundo Sigo Sigo Volviendo a casa Si se puede decir De alguna manera Claro Y rescatando Lo más valioso Que es esa cuestión De ayudar De estar conectado Con el que menos tiene De hecho En el año 2008 Hacía la liga Junto con Clemente Y vos fuiste parte Increíblemente Nosotros tres Fuimos parte De un informe En el año 2008 Donde vos saliste A cartonear Bueno Yo estuve en una casa En Quilmes Creo que fue En Quilmes Exactamente Digo Los tres estuvimos En diferentes lugares Y fue premiado Ese programa Pero la naturalidad Con la que vos Te relacionabas En un carrito Cartoneando con los pibes Me acuerdo Así es Tendríamos que hacer Un proyecto así Una segunda parte Una segunda parte No, no Digo Programas así De ese perfil Ya sea la liga Programas Esas características A mí Usted me invitaron Y participé Como de seis capítulos Y fue maravilloso Y ese capítulo En particular En Quilmes Fue revelador No solo Por ser testigo Y visitar La pobreza Sino que también Ser testigo Del trabajo infantil Ser testigo De los vínculos Ser testigo De cómo a veces Familias Con cuatro o cinco hijos Duermen todos Apiñados En una cama Hablas con ellos Hablas con ellos Yo me metí en una casa Que era un cuarto Y vivían nueve En una sola cama Los nueve Y obviamente que volví Llorando Culposo Destruido Pero con Con mucho Aprendizaje Me parece Porque cuando hablas Además de cartonear Cuando hablas Es cuando se revela todo Me parece Así es Así es Y creo que también Aunque nos incomode Hay que visibilizar Hay que visibilizar Eso Y Y no solo A través de la ficción Que es lo que estamos Haciendo nosotros Con un programa de televisión Como el primero Pero nosotros Que habla sobre por ahí La enfermedad Que también está bueno Visibilizarla Pero Pero en el caso De la pobreza Entendiendo que estamos En un país Donde el 50% del país Está En esa situación Creo que Creo que no hay que olvidarla No hay que soltarle la mano Hay que O sea Nos tenemos que hacer cargo Todos Es responsabilidad de todos Se llama el primero De nosotros Está en Telefe Arrancó con buenos diálogos Muy real Con una problemática Bien bien profunda Me parece Y con Ben Javicuña Nuestro invitado Gracias Benja Por este ratito Por charlar con nosotros Y ahí con Magnolia Que merece Y pide atención Bueno Muchísimas gracias Siempre un placer Hablar con ustedes Es un programa Que me gusta mucho Que escucho Que banco Y también así El público El gran público Que tienen Así que Saludo grande Y gracias por el espacio Abrazo grande Hasta luego Ben Javicuña Una manera diferente De arrancar la semana Interesante la nota Muy buena nota La verdad que sí Me da muchas ganas De preguntarle por Boric Pero la verdad que acaba de empezar Es preguntarle si tiene esperanza Si cree que va a poder meterse En la cuestión universitaria Que él estuvo en la universidad pública También Hay muchos temas Pero bueno Es una puerta abierta Me resultó súper interesante Escucharlo Me pareció muy profundo Habla muy bien Habla muy bien Y eso sabés que es Lee mucho Claro Se re nota Frena Reflexiona Se piensa Se critica Eso está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Bueno Hablamos con Ben Javicuña Y está Germán Ver Ponle la apertura Y nos vamos derecho Con Germán Porque hay muchos temas Para hablar Recién está comenzando La semana Semana de eliminatoria Semana de sorteo Del mundial Este viernes Te vas a enterar Quienes juegan En la zona de Argentina Semana de hechos Trascendentes Históricos también Algunos trágicos Bienvenidos Al universo De Todo Pasa Todos Incluidos